Pero si yo me voy a la montaña, la presión de vapor, la presión atmosférica ya es menor. Eso lo aprendiste en gases en la altura, tengo menor presión atmosférica. Entonces, ¿qué pasa? Para llegar a equiparar esa temperatura, el agua va a hervir a menor temperatura. Es decir, para la presión, como es menor la presión atmosférica en la altura, la presión de vapor va a ser menor y va a hervir a menor temperatura. Entonces, si tenés que cocinar un huevo a 80 grados, no es lo mismo que a 100 grados a nivel del mar. La presión atmosférica en la montaña es más baja, por lo tanto, la presión de vapor la iguala a menor temperatura. Eso me parece que queda claro que tiene que ver con la presión atmosférica, la generación de la presión de vapor. Bien. Ahora vamos a ver el equilibrio, seguimos con el equilibrio entre el líquido y un gas y vamos a hablar de la temperatura crítica. No sé si ustedes recuerdan cuando vimos unas gráficas de gases donde veíamos la presión en función de la temperatura, que era una recta y que en un momento poníamos unos puntitos, porque decíamos que a bajas temperaturas los gases no están como tal, sino que se licúan. Bueno, esta temperatura crítica tiene que ver con eso. ¿De qué va a depender esa temperatura crítica? Es la temperatura por encima de la cual la fase gaseosa no se puede licuar. Arriba de la temperatura crítica yo tengo los gases permanentes y si están a esa temperatura yo no lo puedo pasar bajando la temperatura, no lo puedo pasar a la fase líquida. Es la temperatura por encima de la cual hablamos de fluido supercrítico. Se pierde esta discriminación entre estado líquido y gaseoso. Ya ahora lo vamos a ver mejor a estos conceptos. Y es la temperatura más alta a la cual puede existir la fase líquida. La presión crítica es la presión mínima que se le debe aplicar a un gas para licuarlo a su temperatura crítica. Si bien nosotros tenemos que por arriba de la temperatura crítica el gas existe como tal y no lo puedo licuar, si yo aplico una presión crítica, sí lo voy a poder licuar. ¿Qué diferencia hay entre un gas y un vapor? Los gases vos ya los estudiaste. Acá les puse algunos ejemplos. Son sustancias que en las condiciones atmosféricas normales están como gases permanentes. ¿Y qué decimos de los gases? Bueno, que existen a temperaturas mayores que su temperatura crítica, que eso está tabulado, que solamente lo puedo licuar aumentando la presión y disminuyendo la temperatura por debajo de la temperatura crítica. Porque si digo que por encima son gases permanentes, para transformarlos en líquidos, tengo que bajar la temperatura y aparte aumentar la presión. Bueno, y son gases permanentes a temperaturas críticas menores de cero grado. Esto, a ver, ¿por qué interesa? Porque algunos gases, por ejemplo, el nitrógeno, se utiliza como nitrógeno líquido, por ejemplo, en medicina se usa para la coagulación. Entonces, muchas veces a estas sustancias gaseosas interesa tenerlas en estado líquido. Y, bueno, el vapor es más fácil de definirlo, porque en realidad existe a temperaturas menores que la temperatura crítica, porque es la fase gaseosa de cualquier líquido o sólido. Entonces, solamente se puede licuar aumentando la presión o bajando la temperatura. De hecho, pusimos el ejemplo del vapor cuando te estás bañando, que en el espejo, que está a menor temperatura, ya se transforma en líquido. Vamos a ver esto que dijimos ahora, que está un poquito complicado, lo vamos a ver más fácil con un ejemplo, mira. Acá hay varias sustancias gaseosas, pero concéntrate en estas que están acá, mira. El helio, hidrógeno, metano, nitrógeno y oxígeno. Fíjate el valor de sus temperaturas críticas. ¿Qué significa? Que arriba de su temperatura crítica están como gases. Fíjate lo baja que son. O sea, que siempre en las condiciones atmosféricas normales en este planeta, van a estar como gases permanentes, porque la temperatura crítica es muy, muy baja. Cuando un gas está por encima de su temperatura crítica, no se puede licuar. O sea, no se puede volver al estado líquido. Te voy a decir una aberración. Fíjate. Fíjate, si nosotros tuviéramos nitrógeno, y su temperatura crítica sería de 15 grados. No tan bajita como esta. Si fuera de 15 grados, en verano, bárbaro, porque hay 20 grados, estamos por encima de su temperatura crítica, lo tendríamos como un gas. Pero en invierno, a 5 grados, tendríamos que el nitrógeno del aire estaría chorreando. O sea, esto es lo que te quiere decir, lo que te queremos decir, que como están sus temperaturas críticas, son muy, muy bajas, siempre van a estar por arriba de su temperatura crítica en este planeta. Por eso esto que se puso acá, lo sacás. Entonces, entendiendo esto, vos ahora comprendés por qué los gases están como gases en la naturaleza. Bueno, ahora esto es un esquemita para los que llegaron tarde, pero que no puedo decir nada porque me graban todas las clases. Esto ya lo vimos. Ya lo vimos y son las temperaturas de los cambios de estado y cómo, no las temperaturas, cómo se llaman los procesos cuando la materia va cambiando de estado sólido, líquido a gaseoso. O sea que esto no es nada nuevo. Ahora vamos a analizar un poquito el equilibrio entre un sólido y un líquido y un sólido y su vapor. Cuando un sólido, dijimos, pasaba al estado de vapor, sólido pasa al estado de vapor, lo llamábamos sublimación. Y hay sustancias que en la naturaleza no pasan por el estado líquido y subliman directamente, como por ejemplo el iodo o la nastalina. La nastalina directamente son los vapores que actúan como matapolillas. Es el vapor del sólido que es la nastalina. Y el hielo seco. El hielo seco es el estado sólido del dióxido de carbono. ¿Y cómo se obtiene este hielo seco? Se baja la temperatura del dióxido de carbono gaseoso y luego se aumenta la presión. Y el hielo seco se usa mucho como conservantes de alimentos. Este es un ejemplo. Vos ves un... Se dice hielo, hielo seco, porque en realidad es como un cubo de hielo, pero no moja. Directamente pasa al estado de vapor. Y cuando queremos estudiar el sólido en equilibrio con el líquido, ahí estamos en la fusión. Es cuando el hielo, por ejemplo, se derrite. Y consideramos la temperatura de fusión, que es la temperatura donde el líquido y el sólido están en equilibrio a una presión determinada. ¿Por qué? Esto a lo mejor ya lo sabés. ¿Por qué flota el... ¿Por qué el hielo flota en el agua? ¿Qué propiedad intensiva tiene el hielo a diferencia del agua que hace que flote? ¿Por qué el hielo flota en el agua? Porque pesa menos. Claro. Porque la densidad es menor, es verdad. La densidad es menor, pesa menos. Y la propiedad... La densidad es una propiedad intensiva. Te lo pregunté medio difícil. La densidad es una propiedad intensiva. De hecho, ahora la vamos a ver. Sale más rezagada acá. La densidad del hielo es 0,9 gramos por centímetro cúbico. Por eso, por ahí, si vos ponés en el freezer una botella con agua de vidrio, tapada... ¿Tapada? Sí, sí, hay una expansión. Sí, sí, hay que tener cuidado. Entonces, ahora quiero que veas por qué es menos denso. Eso vos ya lo sabías, que flota, por qué es menos denso, porque la densidad es menor. Esto es importante, mirá. Fijate la estructura, esto que está acá, es la estructura del hielo. Y esta es la estructura del agua. Como yo no me quise meter, no nos quisimos meter en las leyes de la termodinámica, necesito que prestes atención en este concepto, que va a ser fácil de entender, porque después te lo voy a hacer recuperar en otra diapositiva, para no hablar de la termodinámica. Estructura del hielo. ¿Por qué flota? Fijate que está organizada las moléculas de agua, dejando un espacio de aire entre ellas. O sea, son como hexágonos, y estas bolitas blancas que ves, es el aire que queda en medio de las moléculas de agua en el hielo. Mientras que acá, en el agua, las moléculas están juntas unas con otras. Este es el concepto que quiero que veas. Acá hay un orden que está dado por la estructura del sólido, mientras que acá hay un desorden. ¿Por qué el hielo flota? Te diste cuenta porque tiene aire dentro de su estructura. Y aparte, llévate contigo la diferencia entre el hielo que está ordenado y el agua que está desordenada. Guau, te encandilé con esta diapositiva. Diagrama de fases. ¿Para qué te sirve conocer el diagrama de fases de una sustancia? Bueno, porque en este diagrama, que tiene un montón de datos, a mí me sirve para saber, cuando estoy a una determinada temperatura ambiente y a una dada presión ambiente, en qué estado de agregación va a estar la sustancia. Resume en forma gráfica los equilibrios entre líquido, sólido y gaseoso. Y además, te permite predecir en qué fase va a estar a una dada presión y temperatura. Vamos a ir analizándola. Mirá. Acá tenés el sólido en un área, en otra área tenés el líquido y en otra área tenés el estado gaseoso de cualquier sustancia. Pero sobre las líneas, sobre las líneas, tenés los equilibrios. ¿Cuáles? Y en esta línea, vamos a empezar por acá, en esta línea de abajo, tenés la sustancia en equilibrio, el sólido con un gas. Por eso hablamos, g sería la temperatura de sublimación. Después, en esta otra línea, tenés el equilibrio entre el sólido y el líquido. O sea, yo te lo digo, parece fácil, pero cuando en el parcial te preguntamos, marque cuál es el equilibrio entre el sólido y el líquido, no sabés qué marcar. ¿Qué tenés que marcar? Tenés que marcar esta línea, porque sobre esta línea están todos los puntos donde están en equilibrio el sólido y el líquido. Y en esta otra línea, tenemos en equilibrio el líquido con su estado gaseoso. Por eso acá, esta es la temperatura de fusión, sólido con líquido. Esta es la temperatura de efusión, líquido con el gas. Y acá tenemos la temperatura crítica, o el, sí, la temperatura crítica, que sería obviamente la que está acá abajo, ¿no? Sería el punto crítico. Este punto crítico es un punto donde arriba del mismo, que coincide con una temperatura y una presión crítica y temperatura crítica, encima de ese punto, hablamos de fluido supercrítico. No se puede diferenciar las dos fases. ¿Cuál es? La líquida de la gaseosa. Y ustedes cometen muchas veces un error, porque hacen así. Si vos seguís esta línea para arriba, no pasa nada. Pero ustedes marcan este punto crítico, pero después siguen la línea para arriba. Y eso está mal. Ahí termina la línea, porque arriba, si vos seguís la línea para arriba, me estás indicando que hay un equilibrio entre las dos fases. Pero no es así. Acá se corta. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, si yo te digo que estoy acá en un punto y que aumenta la temperatura, a la misma presión, hacia qué estado paso, vos directamente me decís, y si estoy en un estado sólido, la presión es la misma, y aumento la temperatura, me voy a la derecha, tengo un líquido. Y si sigo, paso al estado gaseoso. Entonces, esto es un poquito lo que explica esta cuestión de decir que permite predecir el diagrama de fases, permite predecir la fase que está estable a esa presión y temperatura que yo estoy indicando. Y después habíamos dicho este punto crítico o temperatura crítica, que es la temperatura arriba de la cual tengo gas y debajo de la cual hablo de vapor. Eso ya lo habíamos dicho en otra diapositiva. Bueno, y ahora vamos a ver diagrama de fases para dos sustancias particulares. Para el agua y para el dióxido de carbono. Es el mismo dibujito que el anterior, nada más que aplicado no en forma general, sino para sustancias particulares. Es el agua y el dióxido de carbono. Hay algo que te tiene que llamar la atención en medio de tanta información, que es la pendiente negativa que tiene el agua respecto de la pendiente positiva que tiene el dióxido de carbono. Y esto es porque el agua tiene un comportamiento anómalo. Lo habíamos visto hace un ratito. El hielo flota en el agua. Entonces, ¿qué significa? Que a medida que aumentamos la presión, ¿qué significa que esta pendiente sea negativa? Que a medida que aumentamos la presión disminuye la temperatura de fusión. Fíjate, ahí me fui para arriba porque aumenté la presión y disminuyó la temperatura de fusión. Esto tiene que ver con lo que vimos hace un ratito, que estos diagramas te sirven para predecir el comportamiento de las sustancias. En cambio, en este caso, que tenemos una pendiente positiva, ¿qué es lo que sucede en la mayoría de las sustancias? Porque no, los sólidos en general no flotan en el líquido, se hunden. Eso pasa solamente en el hielo. Por eso, en la mayoría de las sustancias, esta pendiente es positiva y al aumentar la presión, aumenta la temperatura de fusión, que es lo que intenté marcarte con estas liñitas en color colorado. ¿Qué otro dato interesa que ustedes tienen que aprenderse de estos diagramas de fases? Primero, es muy común que se confunda en la pendiente. Acordate cómo es la pendiente en cada uno. ¿Qué otra cosa te tenés que aprender? ¿Cuál es el punto triple? Que es este que está acá, en los dos diagramas, es el mismo. Y es el punto donde coexisten los tres estados de agregación. Es la temperatura y la presión, a la cual existen los tres estados de agregación de la sustancia. Obviamente no te los tenés que aprender. Esto está tabulado. Es para que sepas qué representa el punto triple. Bueno, después tenemos la temperatura de ebullición normal, que es cuando el líquido está en equilibrio con su vapor, que es el punto B. Después tenemos el punto crítico. En los dos tenemos el mismo. Fijate que era acá lo que yo te decía. Acá vos esta línea, este equilibrio lo podés seguir. Donde no podés seguir es esta línea, porque arriba no existe nada. Existe algo que se llama fluido súper crítico, pero ahí no hay equilibrio. Si vos seguís esta línea, estás indicando que sigue habiendo estado líquido y estado gaseoso, y eso no es así. El punto crítico termina la curva del equilibrio líquido-gas. Por encima no se distingue el líquido del gas. ¿Y qué más tenés que aprenderte? Bueno, F es el punto de congelamiento o punto de congelación normal. Y después acá, en el caso del dióxido de carbono, fíjate que hay una particularidad donde cuando vos estás a determinadas temperaturas bajas, no pasás por el estado líquido. Directamente, acá, este es el punto de sublimación entre el sólido y el estado gaseoso. Por eso, este punto acá, que está con la letra G, es el punto de sublimación normal. Entonces, estudiándote estas características, más de esta información, no te vamos a pedir que marques en los diagramas de fases. Uy, terminamos con esta parte. Bueno, ahora viene algo un poquito más entretenido, me parece. Propiedades coligativas o colectivas. ¿Por qué te puse propiedades colectivas? El año pasado no lo dimos, así que los chicos, este, recursantes, presten atención. Propiedades coligativas o colectivas. Estas propiedades, ¿sabés de qué tratan? De lo siguiente. Vos tenés el agua pura que tiene, como vimos hace un ratito, su presión de vapor, su temperatura de ebullición y su temperatura de congelamiento. El agua pura tiene esas temperaturas. Pero, ¿qué pasa cuando el agua forma parte de una solución? Es decir, vos le pones adentro cloruro de sodio, cloruro de potasio o algún soluto. ¿Cómo es su presión de vapor? ¿Cómo es su temperatura de ebullición? ¿Cómo es su temperatura de congelamiento? Cuando el agua, el líquido, pasa a ser parte de una solución. De eso se tratan las propiedades coligativas. Mirá, te las nombro. Descenso de la presión de vapor. Ya lo sabés, cuando el agua forma parte de una solución, disminuye su presión de vapor. Ascenso ebulloscópico. Cuando el agua forma parte de una solución, aumenta su temperatura de ebullición. Descenso crioscópico. Cuando el agua forma parte de una solución, disminuye la temperatura de congelamiento. Y presión osmótica. Estas son las propiedades coligativas que ahora las vamos a desmenuzar. A ver, ¿qué está pasando en esa primera imagen? Acá estás vos poniéndole anticongelante al radiador de tu auto. Acá, ponele que alguna vez pudiéramos o pudiésemos viajar. Estás viendo cómo a un avión lo están descongelando. Y acá, por ahí, si nos vamos a algún parque, que eso lo podemos hacer, y vemos algún árbol muy, muy alto, vemos, o sabemos, cómo se transporta el agua para que estas hojas de allá arriba no se mueran. Entonces, el uso de anticongelantes en los radiadores de los automóviles, el descongelamiento de los aviones en las pistas, porque imagínate que en las grandes, en las ciudades donde hay temperaturas muy bajas, vos dejás un avión cinco o seis horas o un poquito más, esperando un segundo vuelo, se te congeló. Entonces, hay que rociarlo para que se descongele, si no, no arranca. Y este, hay, en el caso de los árboles, hay un transporte ascendente del agua, que está a nivel del suelo, hacia las hojas. Bueno, todos estos fenómenos tienen que ver con propiedades coligativas. ¿Por qué se llaman propiedades coligativas? Porque dependen del efecto colectivo, del número de partículas disueltas y no de la naturaleza específica de las mismas. ¿Qué significa? Mirá, acá tenemos el agua, que es un solvente que está puro, está solito. Pero si el agua forma parte de una solución con un soluto no volátil, por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿cómo va a ser la presión de vapor? Acá con el dibujito ya te das cuenta, acá es mayor y acá es menor. Aparte, hace un ratito, te dije descenso de la presión de vapor. Entonces, estas propiedades van a depender no del tipo de molécula que haya acá, si es cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, no importa, importa de la cantidad. Por eso te dije que el nombre de colectiva te iba a servir, porque tiene que ver con eso, con la actuación de la cantidad, no de la calidad de las partículas. Dependen de la naturaleza las propiedades colegativas, de la naturaleza del solvente y del número de las partículas de soluto que se disuelven. ¿Qué te estoy diciendo? Mirá, si vos tenés una concentración de cloruro de sodio 0,55 molar, vos sabés que esto es un compuesto iónico, cada una de estas está representando un sodio o un cloruro, vos ya sabés que las más grandes son los añones, porque incorporan un electrón y el diámetro del ión se agranda, en cambio las más chiquitas son los sodios, porque han perdido un electrón y se achica el radio atómico, y acá hablamos de una disociación, disociación, ¿te acordás que vos estudiaste para el primer parcial la diferencia entre ionización y disociación? Disociación, acá los iones ya están formados en la estructura, y lo único que hacen es separarse, entonces por cada partícula de cloruro de sodio se generan dos partículas, una de cation sodio y otro de la nión cloruro, entonces si yo te dije hace un ratito que las propiedades coligativas dependen del número de partículas, ojo con esta concentración, en este caso voy a tener que multiplicar por dos la concentración, esto lo vas a aplicar en los ejercicios, entonces por eso te pongo este ejemplito acá, bien, vamos a desmenuzar las propiedades coligativas, descenso de la presión de vapor o ley de Raúl, Raúl es un señor que se dedicó a estudiar la presión de vapor de los líquidos. Fracción molar ya la habíamos visto, ¿te acordás que lo vimos en gases? Definimos la fracción molar, en este caso del solvente, como el número de moles del solvente sobre el número total de moles, soluto y solvente. Y otro concepto que es la molalidad con L, la molalidad es otra forma de medir la concentración, habíamos visto porcentaje masa en volumen, porcentaje masa en masa, gramos por litro, molaridad, y ahora que únicamente lo vamos a aplicar para propiedades coligativas, no lo vas a ver nada más que en esta unidad. Definimos molalidad como el número de moles de soluto disuelto en un kilogramo de solvente. Mirá, la fórmula matemática es así, se nombra con la m minúscula, ojo no confundas con masa que viste en gases, donde una m chiquita era la masa de un gas, acá m es molalidad, moles de soluto sobre masa de solvente, pero expresado en kilogramos. Después en los problemas esto lo van a ver ustedes mejor. Si consideramos, ahora vamos a ver la ley de Raúl, que P1 es la presión de vapor del solvente en la solución, P1 supra 0 es la presión de vapor del solvente puro, la ley de Raúl nos dice que la presión de vapor de un solvente en la solución es igual a la fracción molar del solvente por la presión de vapor del líquido en estado puro. Es decir, esto me dice que, por ejemplo, el agua tiene una presión de vapor que va a ser igual, si está en una solución, va a ser igual a la fracción molar por la presión de vapor del agua en estado puro. Esta es la ley de Raúl. Bien, la expresión matemática. Ahora vamos a la interpretación cualitativa. ¿Por qué decimos que disminuye la presión de vapor cuando el agua está mezclada con un soluto? Porque estas partículas, al estar tocando la superficie o estar en medio del solvente, actúan como un freno para que se puedan evaporar. Cuando vimos el primer dibujito de la evaporación, decíamos que las primeras que se evaporaban eran las moléculas de agua que estaban cercanas a la superficie del líquido. Pero si acá tenemos partículas de un soluto que la están frenando, entonces eso hace que la presión de vapor sea menor. Por eso disminuye, hay un descenso de la presión de vapor. La presión de vapor de un solvente en una solución es igual al producto entre la fracción molar y la presión de vapor del solvente puro. Esto es la lectura de la ley de Raúl. Bien, y después nombramos otras dos propiedades coligativas. El ascenso ebulloscópico y el descenso crioscópico. ¿Querés hacerme alguna preguntita de lo que vimos antes? ¿Puedo volver para atrás, si querés? Si no, seguimos avanzando. No, por ahora no, profe. Bueno, bueno, si no me las haces al final mientras las vas anotando. Ascenso ebulloscópico. Eso que me está diciendo la etimología de la palabra me dice que hay un aumento en la temperatura de ebullición. ¿Sí? Eso me dice la palabra ascenso ebulloscópico. Ahora, ¿cómo lo interpreto? Al disminuir la presión de vapor de un solvente en la solución hay que elevar la temperatura para que la presión de vapor alcance a la presión atmosférica. Es decir, si cualitativamente tengo menor presión de vapor porque las partículas están frenando a las moléculas de agua para que vayan a la fase de vapor, voy a necesitar más temperatura para generar más vapor para que iguale la presión atmosférica. Mirá, esto es así. ¿Te acordás que decíamos que a medida que aumentaba la temperatura había algunas sustancias que su presión de vapor era menor? Entonces, acá lo que pasa en una solución es lo que pasaría con el caso del mercurio. Al bajar la presión de vapor del agua en la solución vemos que se necesita más temperatura para igualar la presión atmosférica. Acá vamos a analizar, esto es un diagrama de fases, líquido, sólido y gas. La primera gráfica que tienen las líneas enteras corresponde al agua pura. Acordate, la pendiente es negativa. Este punto está líquido en equilibrio con el gas. Esta es la temperatura de ebullición normal. Pero, si la presión de vapor baja, por lo que explicamos hace un ratito, porque el agua está en una solución y las partículas frenan el vapor de agua, es el mismo ejemplo como si tuviéramos un mercurio que tiene menor presión de vapor. Tengo que aumentar, ven la línea de líquidos, la línea de puntos está representando la solución. Tengo que aumentar la temperatura de ebullición para que el líquido en la solución equipare a la presión atmosférica. Esta es una diferencia que se llama descenso ebulloscópico. La temperatura de ebullición del solvente en la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro. Esta va a ser 100 grados centígrados si el solvente es el agua. Y esta va a ser un poquito más, 100,8, depende de la concentración. Esto siempre tiene que ser positivo. Esto es muy común que ustedes, cuando vayan a escribir la fórmula, se confundan y pongan, lo cambien de lugar. Pero si vos te acordás que esta variación siempre es positiva y estamos hablando de un ascenso ebulloscópico, significa que la temperatura de ebullición de el solvente en la solución va a ser mayor que la temperatura de ebullición del solvente puro. ¿Sí? Bien. Entonces, considerando que esto tiene que ser positivo, no te podés confundir porque siempre va adelante la que es mayor. Y la formulita para calcular ese ascenso ebulloscópico es igual a K sub E, que es una constante que está tabulada, por la molalidad. Porque habíamos dicho que estas propiedades dependían de la cantidad de partículas que estaban disueltas. Entonces, si a vos vas a encontrar en los ejercicios que te piden, calcule cuál es el ascenso ebulloscópico de tal sustancia. Te van a dar la constante porque está tabulado y vas a tener que calcular la molalidad como lo vimos hace un ratito, que es el número de moles del soluto sobre, por kilo de este solvente. Eso es respecto del ascenso ebulloscópico. Es decir, tenés una fórmula matemática y una interpretación cualitativa que es esto que estuvimos diciendo, que si disminuye la presión de vapor, tiene que aumentar la temperatura de ebullición para que logre equiparar a la presión atmosférica. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el descenso crioscópico. Es decir, ¿qué es descenso crioscópico? Si el hielo congela a cero grados centígrados, si yo le agrego un solvente, por ejemplo, el alcohol que le agrego, el anticongelante que le agrego al radiador, estoy bajando la temperatura de congelamiento. Quiere decir que el agua se me va a congelar a una temperatura más baja, por eso le pongo el líquido. Eso es el descenso crioscópico, que tiene una formulación matemática igual, o sea, parecida, pero fíjate que acá, como estamos hablando de un descenso crioscópico, es la variación de temperatura de congelamiento es igual a la temperatura de congelamiento del solvente puro, por ejemplo, los cero grados del agua, menos la temperatura de congelamiento del agua en la solución, que va a ser por debajo de cero grados, por eso va a ser menos, menos, ponele cero cinco, ponele que la temperatura de congelamiento de la solución sea menos cero cinco grados, porque tiene que ser más bajita. Si esto me tiene que dar positivo, entonces acordate que adelante va la del solvente puro. Y después, la forma matemática es la misma, la variación de la temperatura de congelamiento es igual a una K sub C que está tabulada por la molalidad. A ver, esta fue la explicación respecto del descenso crioscópico, la explicación matemática. Así como acá dijimos sobre la presión de vapor, ahora vamos a ver la interpretación cualitativa, por qué un líquido que tiene disuelto un soluto congela a temperatura más baja. Y esto tiene que ver con el concepto que yo te pedí que recuperaras, que íbamos a recuperar del orden y del desorden en el hielo. En el hielo habíamos dicho, para los que se incorporaron un poquito más tarde, que es una sola persona, habíamos dicho que el hielo tiene un orden en su estructura respecto del líquido, que el líquido tiene un desorden. Entonces, hablábamos de una estructura ordenada en el hielo, en el sólido, y una estructura desordenada en el líquido. Cuando yo congelo un líquido, estoy pasando de un estado desordenado a un estado ordenado en el sólido. Eso libera energía, por lo tanto, se enfría el líquido y pasa a sólido. Te lo explico otra vez. Cuando congelamos un líquido, es una sustancia que está desordenada. Y pasamos al estado sólido, que es una estructura ordenada. Eso genera energía, libera energía, por lo tanto, el líquido se congela, disminuye su temperatura y se transforma en sólido. Una solución es un estado mucho más desordenado que un líquido puro. Entonces, cuando una solución se congela, libera mucha más energía, por lo tanto, hay una disminución mayor de la temperatura de congelamiento. Estoy pasando de un estado muchísimo más desordenado a un estado ordenado, entonces, se libera más energía, por lo tanto, se enfría a menor temperatura. esta es la forma que encontramos de explicártelo de forma cualitativa para no entrar en las leyes de la termodinámica que la vas a ver en otras materias más adelante. Bueno, esto trae como consecuencia el descenso de la temperatura de congelamiento, el pasar de un estado muy desordenado que es una solución a una solución congelada que es menos ordenada. Bueno, ahora vamos a ver la otra propiedad coligativa que quedaba que era la presión osmótica. Ahora tenés que pensar un poquito. Yo te digo, este, a ver vos qué te imaginas qué es esto. Acá, imaginate un vaso de precipitado que está tapado, acá tenemos dos vasos de precipitado más chiquitos y acá hay una solución y acá hay otra solución. Decime cuál de las dos está más concentrada de acuerdo a lo que viste alguna vez en un simulador respecto de cómo se presentan macroscópicamente una solución más coloreada respecto de otra. ¿Cuál está más concentrada, la de la derecha o la de la izquierda? De estas dos soluciones, ¿cuál está más concentrada? Te tenés que dar cuenta por el color. exactamente, exactamente. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar si yo acá hice vacío? Esto se puede hacer perfectamente. ¿Qué va a pasar después de un tiempo con estas dos soluciones? Mirá, va a pasar esto. en el primer vaso de precipitado esto que está acá es la sustancia que estaba disuelta quedó precipitada y todo el solvente pasó hacia la solución más concentrada. Esto es un proceso espontáneo donde un líquido se evaporó y ¿por qué pasó de la más diluida a la más concentrada y no al revés? Porque eso es una situación espontánea. Es algo espontáneo que sucede en la naturaleza y tiene que ver con los árboles que vos viste que hay un pasaje del líquido que está en las raíces hacia la zona más concentrada que está en las hojas en el extremo del árbol. Mira, te lo voy a explicar de otra manera. Acá tenemos un líquido y esto que está acá en verdecito es este corte que está hecho acá. Acá hay una membrana semipermeable y esta membrana separa. De un lado tenemos un solvente puro o una solución muy diluida que podría ser esta y del otro lado una solución más concentrada. Te das cuenta porque las bolitas marrones están significando que hay un soluto y las verdecitas las celestitas es el solvente. Entonces espontáneamente el solvente pasa de la izquierda a la derecha generando una diferencia de altura. Es decir, este dibujito está acá abajo como para el lado izquierdo viene más líquido se sube la columna. Bueno, esto es lo que se llama osmosis. Es un proceso normal que sucede mucho en nuestro organismo. Hay muchos pasajes de fluidos de una parte del cuerpo a otra justamente porque pasa de la solución diluida tiende espontáneamente a diluir a la que está más concentrada. Hay un pasaje de solvente de la solución más diluida a la más concentrada. Esto es la osmosis, pero yo te dije que la bueno, esta flechita te está indicando acá que el solvente pasa de la derecha a la izquierda, pero la propiedad coligativa es la presión osmótica, que es la presión que hay que ejercer para evitar la osmosis. Bueno, esto era lo que habíamos dicho, que hay un pasaje espontáneo del solvente hacia el lado más concentrado generando esta diferencia de altura. Entonces, una vez que entendiste la osmosis, que es un proceso espontáneo, la presión que se necesita para frenar la osmosis es la presión osmótica. Y esto te recuerda algo que vos estás viendo en este momento. que es la ecuación de los gases, donde pi, en este caso, es la presión osmótica, B es el volumen del líquido o este de la solución, N es el número de moles, tenés que tener en cuenta que hablamos del cloruro de sodio, el tipo de partícula, si son dos partículas, o si es un cloruro de calcio, son tres partículas, R que es la constante de los gases, y T es la temperatura. Esta sería la fórmula que vos tenés que emplear para calcular la presión osmótica. ¿Cómo obtener agua? Mirá, si te querés hacer millonario, ¿cómo obtener agua potable del agua de mar? A ver, ustedes saben que los ambientalistas están luchando porque se conserve la fuente de agua dulce, que son los glaciares, hay toda una ley de glaciares, ¿por qué? Y porque esa es la fuente de agua para el futuro. Entonces voy a decir, pero si estamos rodeados de mar, ¿por qué necesitamos el agua dulce de los glaciares? ¿Por qué no sacamos agua del mar, que la tenemos en cantidades? Bueno, porque no es un proceso muy fácil de hacer, es un proceso costoso, existen algunos kits para gente que va a hacer algunas travesías o hacen algunos viajes extremos donde esto se puede hacer, hay unos kits que te permiten obtener agua del mar, pero no se puede hacer de manera masiva para uso de la población, ¿por qué? Voy a tratar de explicártelo ahora. Mira, normalmente si nosotros tenemos agua pura de un lado, que sería la solución diluida, y tenemos agua de mar del otro, y tenemos una membrana, va a suceder la ósmosis, el agua va a pasar de la zona más diluida a la más concentrada, eso es ósmosis, y esto va a generar una presión para la concentración del agua de mar va a generar una altura de 262 metros, es decir, se necesita, se genera una presión, una ósmosis tan grande, que es muy complicado y es muy costoso generar una presión para evitar la ósmosis. El agua de mar tiene una concentración de 0.55 molar, y a una temperatura de 15 grados, se necesita una presión de 26 atmósferas para generar el proceso inverso, por eso es que no es tan barato hacer esto, porque se necesita una presión que para generarla se necesita mucha energía y no sé, unos aparatos especiales. Entonces, la causa, una de las causas por las cuales no se hace esto de manera masiva es porque se necesitaría una presión mayor de 26 atmósferas que para generarla es muy costoso. Bien, el último tema, dispersiones coloidales, coloides, lo que viste recién son propiedades coligativas. ¿Qué son los coloides? A ver cómo vamos con el tiempo. Bien, los coloides. Esto te suena conocido. Cuando vos empezaste la materia, estudiaste los sistemas heterogéneos, por ejemplo, agua, arena y una piedra, que también lo llamábamos suspensiones, esto es un sistema heterogéneo. Por un lado viste eso y por otro lado viste las soluciones verdaderas, que eran unas mezclas homogéneas, que era una sola fase, entonces vos teníamos estas dos clasificaciones. Pero existen otras sustancias que en ese momento nosotros no las nombrábamos, como por ejemplo la gelatina, la mayonesa, que vos te das cuenta que no es un sistema heterogéneo, porque no es dos fases, pero tampoco son soluciones donde vos podés hablar de una concentración, están como en un estadio intermedio, justamente un coloide es una dispersión, hablamos de dispersión de partículas de una sustancia que se llama fase dispersa en un medio dispersor formado por otra sustancia. Las soluciones verdaderas que eran los sistemas homogéneos, los componentes se mezclan íntimamente, eso no te queda duda, primer parcial. Los componentes en las suspensiones o los sistemas heterogéneos, los componentes parecen mezclarse, pero se separan rápidamente, esto te quiere decir si vos pones arena con agua y lo mezclas, en un momento parece que se mezcla, pero después te aparecen las fases. Pero después tenés los coloides, los coloides que son suspensiones, o sea, es una mezcla heterogénea porque si vos lo podés ver con un microscopio podés distinguir las partículas, estas partículas son entonces los coloides, son suspensiones de partículas de diámetro de un nanómetro y menores de 100 nanómetros, o sea, que acá las partículas tienen un tamaño que estaría intermedio entre una solución, por ejemplo, cloruro de sodio en agua, o una suspensión arena y agua, entonces acá en el medio están los coloides que no son ni una solución ni un sistema heterogéneo y es un sistema homogéneo pero con heterogéneo pero con partículas pequeñas, ¿sí? Entonces, te repito, un coloide es una mezcla heterogénea pero las partículas no son tan grandes como las que veíamos en la separación de fases. ¿Cómo se forman? Una sustancia es insoluble en un medio y sus partículas muy pequeñas se dispersan en él. En los coloides hablamos de una fase dispersa, ahora cuando veamos los ejemplos te vas a dar cuenta, una fase dispersa o interna que es la sustancia que podría ser como el soluto, donde, bueno, acá está en otras unidades porque así está en la teoría, 10 a la menos 1, 10 a la menos 3 micras, esa es la fase, la sustancia que se dispersa en otra fase. Y después el medio de dispersión que vendría a ser como el solvente, que es la fase externa y es la sustancia que está en mayor cantidad. Mira, estos son los distintos ejemplos decoloides. Esto que está acá es un sólido y es un rubí. Acá no hay problema porque tanto la fase dispersa como el medio de dispersión son sólidos. Después tenés la gelatina donde la fase dispersa es líquida y el medio de dispersión es un sólido, lo llamamos geles. Después tenés la espuma sólida donde tenés un gas en un sólido. La fase dispersa es un gas y el medio de dispersión es un sólido. Las espumas, espuma líquida, donde el soluto, sería la fase dispersa, es un gas y el medio es un líquido. Después tenés la emulsión como las cremas, la crema de leche también, donde tenés que la fase, que sería el soluto, la fase dispersa es líquida y el medio dispersa El aerosol común, que es un líquido en un gas, la fase dispersa es líquido y el medio dispersante es gaseoso y después tenés el aerosol sólido que es el humo, donde vos tenés la fase dispersa es sólida, que son las partículas de carbón en el caso del humo, que se dispersan en el aire, que es el medio de dispersión que es gaseoso. Profe, la espuma líquida puede ser algo similar a la espuma de afeitar? Exactamente, exactamente. ¿Hay algo más además de la espuma afeitar? Y las chicas o los chicos que les gusta la repostería saben que la crema de leche viene también en una espuma, en una aerosol. También puede ser. Claro, pero en el caso de espuma líquida es esa crema que viene en un aerosol. La otra crema que yo me refería es la crema que viene de un pote, que es una emulsión, pero cuando hablas de espuma líquida, un ejemplo es la espuma de afeitar y otro ejemplo es la crema chantilly que viene en aerosol, que no es medio cara, así que no aparece en muchos lados, pero sí, 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 es eso. Sí, perdón. La espuma sólida, sí, bueno, yo supongo que es esta que está acá, la espuma sólida, que tiene la fase, que sería el soluto, es un gas que está está un medio dispersante que es un sólido, es esto que está acá, lo que vos decís, entraría dentro de esta estructura. Bien, ¿cómo podés distinguir un coloide? Mirá, la linternita con un rayito de luz, ¿qué es lo que hace un coloide que no hace una solución verdadera? Porque a ver, yo no sé si te quedó claro que un coloide es un sistema heterogéneo, pero vos con la vista no lo vas a ver como un sistema heterogéneo, lo vas a ver más parecido a uno homogéneo, pensá en la mayonesa, pensá en la gelatina, pero ¿cómo te das cuenta que es un coloide? Bueno, los coloides tienen una propiedad que es la de dispersión de la luz, si vos le haces incidir un rayo de luz, ves que genera una dispersión de la luz, ¿qué es el efecto cuando vas manejando a la noche en la neblina con las luces? Bueno, es eso, ese efecto se llama, la dispersión de la luz se llama efecto Tyndall, que es una de las características de los coloides, porque vos fíjate que ¿cómo haces para distinguir una solución verdadera de un coloide? Bueno, lo haces, esto, si no estaría alumbrando acá no te darías el coloide hace este efecto Tyndall. Bien, te explico un par de cositas más y listo. ¿Cómo se estabiliza un coloide? A ver, ¿qué significa esto de cómo se estabiliza? Para que no, si es un sistema heterogéneo, si yo a vos te decía antes de esta clase que un coloide es un sistema heterogéneo, vos ¿qué decías? Bueno, tengo que ver por lo menos dos fases significa que tiene que haber una precipitación del coloide, pero eso no pasa, el coloide está formando parte de un sistema que cuando vos lo ves parece homogéneo, entonces, ¿cómo se estabiliza el coloide? Mirá, partícula coloidal son más grandes que los iones que están acá, si si yo tengo agua tengo iones en el agua vos sabés que normalmente salvo que sea agua destilada el agua tiene iones disueltos y mira lo que hace la partícula coloidal une ciertos iones en este caso esta partícula unió a los añones pero esa unión se llama adsorción no es una verdadera unión sino que se pega es una adherencia a la superficie entonces tenés la partícula coloidal rodeada del añón otra partícula coloidal rodeada del añón y entre ellos hay repulsión si hay repulsión no se juntan para precipitar por eso es que se mantienen en solución no precipitan porque absorben iones que los mantienen estabilizados por eso es que vos no ves dos fases sino que ves una sola fase entonces esta es la forma en que no aglutina a través de la absorción de iones bien ¿cómo eliminas un coloide? un coloide vos lo podés eliminar ahora vamos a ver hay coloides nosotros en nuestro cuerpo tenemos coloides en nuestro organismo en nuestra sangre hay sustancias coloidales que también las vamos a querer eliminar por eso dentro de un ratito voy a explicar en dos palabras la diálisis la hemodiálisis pero ¿cómo eliminamos un coloide de nuestra vida cotidiana que es una grasa un coloide puede ser una grasa con un jabón mira me encanta el jabón fíjate acá cómo es la estructura de un jabón vos decís profe vos me vas a enseñar todo esto que es química orgánica no 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 te asustes esta es la estructura de un jabón tiene carbono hidrógeno 3 que vos lo conoces metilo bueno es toda una composición orgánica que no importa pero es una parte que no se mezcla con el agua pero tiene otra parte fíjate el sodio cation sodio con el oxígeno con una carguita negativa que si se une con el agua entonces te queda la partícula de jabón con un cuerpo hidrofóbico le tiene fobia al agua no se une con el agua esta parte pero tiene una cabeza hidrofílica que si se une con el agua o sea que tenés una molécula el jabón que tiene dos comportamientos por un lado se puede unir al agua y por otro lado no se une con el agua entonces cuál es la consecuencia de esto mira que la parte que no se une con el agua se une con la grasa y la cabecita le queda libre como para poder interaccionar con el agua y ahí eliminas la partícula de grasa de los platos que le lavas a tu mamá entonces te queda la partícula de grasa rodeada con el jabón que estaba en la superficie y al rodearse de esta manera se puede eliminar y se va con el agua me encanta esto de la acción limpiadora del jabón para eliminar los coloides y como te dije hace un ratito nosotros en nuestro organismo tenemos ciertas sustancias que son coloides vos habrás escuchado hablar de la hemodiálisis que es una forma de eliminar coloides por eso te lo damos acá en ingeniería la hemodiálisis es el proceso que la gente que tiene insuficiencia renal que no le funcionan bien los riñones tienen que hacer diálisis entonces es simplemente hacer pasar su sangre por un aparato que le extrae una sustancia que se llama uria que es el coloide que queremos eliminar y se hace de esta manera te lo explico muy rápido no quiero que seas médico pero después con otra imagen que te voy a mostrar te vas a dar cuenta cuál es tu rol como ingeniero en esta cuestión de la hemodiálisis se hace pasar una este solución que es la solución de diálisis y en otra parte se hace pasar la sangre del paciente y hay una transferencia de las sustancias que están en la sangre del paciente por una diferencia de concentración pasa la sustancia que queremos eliminar al líquido de diálisis y de esa manera se este elimina a ver creo que en este ejemplo lo vas a ver mejor mira arrancamos en este punto donde puede ser la vena o la acá dice sangre sangre arterial es la sangre sale de la arteria del paciente esa sangre es la que se quiere limpiar esa sangre se va a introducir y acá es la parte de ingeniería acá es la parte médica donde el paciente tiene que ser monitoreado por un médico pero acá este aparato tiene mucho que ver con la industria entonces viene sale la sangre que está vamos a llamarle contaminada no me gusta contaminada la sangre que tiene esa urea esos coloides que queremos eliminar van a pasar por el dializador el dializador le va a extraer por un lado le va a introducir la solución de diálisis y por el otro lado va a salir el líquido pero la consecuencia es que la sangre sale limpia y se vuelve a introducir en el paciente a través de un filtro que es esto que es una membrana de celofán pasa la urea que es el coloide que queremos eliminar y pasa se elimina fuera de la sangre del paciente pero como acá vos ves otras cosas porque también junto con la urea que es el coloide se eliminan otras sustancias porque por estos filtros pasan otras sustancias que el organismo necesita por eso se le agrega solución salina y también se agrega un anticoagulante porque imagínense que al tomar contacto con un aparato que no forma parte del cuerpo la sangre se podría coagular pero bueno todo esto está regulado y controlado por ingenieros entonces simplemente esto el tema de la diálisis para que sepas que vos como ingeniero también dentro de lo que es la ingeniería y en la parte de medicina tiene mucho que ver bueno y acá es un dibujito más simple donde entra la sangre pasa por una membrana semipermeable que deja pasar la sustancia que queremos eliminar y este pasa a una solución que se llama dializar bueno no te torturo más con la hemodiálisis este y esta es ya es la última diapositiva bueno no sé si me quieren preguntar algo chicos este a ver para lo que para los que vinieron un poquito más tarde o bueno les repito este tema de líquidos ustedes vieron que no vimos ejercicios yo no les puse ejercicios porque es un tema bastante larguito la parte teórica pero la parte de ejercicios ustedes van a ver que lo que les va a entrar en el parcial son aquellos ejercicios que se resuelven con este las fórmulas que le aparecen en el cuestionario recuerden que hay un cuestionario de líquidos que son cinco preguntas que involucran a las fórmulas todas las fórmulas que vimos que no son muchas y los ejercicios van a ser de aplicación de esas fórmulas el miércoles que viene lo que vamos a hacer es el vamos a ver el tema de cinética química que es el último tema que le va a entrar en el parcial este y después el otro miércoles hay un miércoles previo al parcial que vamos a ver si Mariano les puede dar consulta o él les puede dar esa clase como para que ustedes este que ya van a estar un poquito más afiladitos para el parcial puedan consultar lo que no han entendido pregunten profe hay entonces no va a haber actividades así para consultar como tuvimos antes de todo este tema de gases líquidos me pareció no ver nada en la plataforma concreto a lo mejor está y no lo vi bien solamente vi lo de líquido del cuestionario del resto no vi ustedes tienen en la plataforma van a tener como vienen teniendo hasta ahora la parte teórica en un pdf y la parte práctica en otro pdf con los profes de práctica ustedes tienen que acordar qué es lo que tienen que entregar lo que ustedes tienen que hacer es hacerlo ustedes a todos los ejercicios para practicar ahora con los profes de práctica ustedes vean lo que ellos le dicen yo no sé qué arreglaron por ejemplo para el tema de gases para el tema de gases creo que Mariano les dio un par de ejercicios que ustedes tenían que resolver este perfecto entonces qué es lo que ustedes tienen que hacer es bárbaro por gelina estoy leyendo lo que ustedes tienen que hacer es todos los ejercicios la parte de teoría por ahí si querés marcala bueno te diría en el apunte no sé si ustedes se imprimen pero la parte de teoría tenela presente pero no es necesario que te pongas a responder todas las preguntas de teoría si querés hacerlo digo en realidad deberías hacerlo para ir teniendo ya tus apuntes armados para cuando estudies para teoría pero tienen que resolver toda la ejercitación lo que yo te estoy diciendo es que vamos te voy a tomar problemas en el caso de los líquidos de los más sencillos porque te vas a encontrar con cosas un poco más complicadas pero eso está bueno para que vos vayas pensando cómo se hacen y que te abra un poco la mente pero esto no tiene nada que ver con la virtualidad otros años también lo hemos hecho así tomábamos de líquidos los problemas más sencillos de cinética que es el otro tema que va a estar la semana que viene subido ahí sí te voy a decir que vamos a tomar un tipo particular de problemas que tienen que ver con estequiometría que hay dos problemas en la práctica y por ahí te vamos a dar algún otro que es cinética y estequiometría pero ahora no sé a ver por ejemplo lo que vos me preguntaste qué querías qué era que viste menos actividades eso me decías no 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 o sea mi duda iba referida a que ponele antes había una tarea no sé 6.1 y tenía aparecía en la plataforma hay tiempo límite hasta tal fecha para entregar y esta vez no hay no hay nada en la plataforma sobre ti claro claro esa era mi duda sí ¿sabés por qué? porque empezó rara esta cuestión porque a ver yo daba la teoría y las profes Mireia no daba las clases entonces nos manejábamos con fecha de entrega pero ahora como ella está dando las clases prácticas y Mariano está dando las clases prácticas en industrial ustedes esos tiempos lo pueden coordinar con ellos antes los imponía yo porque era como que yo tenía que manejar todo pero ahora ustedes arreglan con ellos porque yo ya me quedo tranquila que ustedes están en las clases antes como no dábamos las clases prácticas les exigíamos la entrega para asegurarnos que ustedes hicieran los problemas entonces la cuestión a ver no es para nosotros que ustedes tienen que entregar las actividades es para que ustedes practiquen sepan en qué se equivocan porque si no lo haces no te das cuenta y el profesor tenga tiempo de hacerte una devolución porque si igual entregas todo un día antes del parcial no te da tiempo a corregir entonces por ahí como muchos de ustedes por ahí nos decían que había algún error en los ejercicios de hecho Mariano me dijo y ahora lo cambié porque había un error en uno de los ejercicios de gases entonces está bueno que lo vayan haciendo a tiempo con que se dé la materia por ejemplo ahora gases ya lo tenés que tener terminado y ya te tenés que poner con líquidos y ya la semana que viene tenés que ponerte con cinética por eso hice la ejercitación pero por eso o sea yo la fui haciendo a la ejercitación pero no sabía si había alguna fecha límite para entregar o directamente mira eso lo arreglan lo arreglan con Mireya o con Mariano porque son ellos que van a ir viendo esta cuestión de las entregas perfecto perfecto y con Mireya ¿no arreglaron fecha? claro pero y con Mireya no con Mireya generalmente más o menos lo mismo ponerle para el TP1 y 2 nos dio 15 días después para que lo entreguemos y más o menos se va manejando así bueno 7 a veces 15 depende pero generalmente son 15 días lo que pasa es que nosotros bueno con el grupo de los chicos que ya han cursado el año pasado es como que estamos un poquito más tranquilas en el sentido de que ya más o menos saben de qué se trata por ahí los chicos que están empezando este año este bueno los tenemos que organizar un poco más pero bueno este yo acá estoy viendo chicos recuerden que cuando yo comparto pantalla no puedo leer los chat así que este acá estoy viendo que me decían algunas cositas este bueno los dejo en libertad el miércoles que viene te espero nuevamente matecito de por medio seguramente Andrés Nau debe estar con el matecito este no bueno mientras sea con la almohada no me preocupa este no te hagas problema este el miércoles que viene pon el despertador más temprano porque nos volvemos a encontrar a las 5 te voy a mandar el link con este clima la cama es difícil de saltar si uy no claro claro bueno muy bien este los estaría dejando en este momento si no tienen otra duda bueno chau chicos chau profe chau chau adiós chau 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 Gracias por ver el video.